No dejen el avión, pero venimos aquí a decirles, primero, que vamos a hacer equipo con el Huacho, que va a ser gobernador de Yucatán y que vamos a darle todavía más apoyo a Yucatán. Que Huacho es un hombre honesto, de principios, que quiere a su pueblo y que a diferencia del pan, que solo mira unos cuantos, como lo que hemos platicado, el Huacho mira por el pueblo de Yucatán y que juntos vamos a hacer equipo para seguir dando bienestar. Que vamos a apoyar a los jóvenes, a los campesinos, vamos a apoyar a las comunidades de Yucatán. Segundo, que no vamos a traicionar. Venimos luchando desde hace tiempo con el presidente Andrés Manuel López Obrador.